Bien, en esta oportunidad vamos a tener que realizar un trabajo dentro de la técnica de la acuarela, algo muy sencillo, un elemento por ahí, una composición bien simple, con dos, tres colores, es el seis, puede ser, ocho, ya, entonces, vamos a ver, como nos va. Aquí tengo ya, mi color, y como les había dicho al principio, es muy aguada, porque una de las características principales de la acuarela es que, debido a la combinación con el agua, forma estas capas transparentes. Ahí está. Y también, vamos a hacerlo rápido, porque ya saben, la acuarela se seca muy rápido también. Y a ustedes, en sus casas, lo van a hacer con más tiempo. Ahí está, parece un corazón, de repente, ya alguien ha dicho, pero ese corazón está feo, pero así se empieza a dibujar. Voy a rellenar, voy a rellenar esta parte también. Está mi color, siempre mucha agua. Ustedes ven que lo estoy haciendo muy rápido, porque el tiempo apremia, por el video. Y ya le, ustedes lo harán con más cabo. Bien, como ven, yo estoy tomando forma mi, mi imagen. Una más, que parece otro corazón. Un poco sufrido, desdibujado. Un poco sufrido, pero que forma parte del elemento que estoy haciendo. Ahí está. Bien. Creo que nos falta, a ver. Ajá. Ahí está. Uno más. Deben tener cuidado cuando combinen su agua con la pintura, porque va a depender mucho de esa composición. Va a depender mucho de la proporción de agua que utilicen con lo que ustedes tienen planeado pintar. Listo. Con esto completo, La parte ya básica de lo que estoy haciendo. Mi imagen. Claro. Ya aparecen pétalos, ¿cierto? Y un poquito de naturalidad. Pero ahora, Limpiando un poco el pincel, Me voy al color Amarillo. Ya, voy a buscar el color Amarillo. Ustedes pueden poner Otro color si desean. Color de repente violeta, ocre. Pero yo le voy a poner Este color Amarillo. Listo. Para darle naturalidad. Y también Se me ocurre Usar un poquito más de rojo Intenso. Acá. Y para qué? Para darle ciertos rasgos De naturalidad Para las Lo que tienen las Las, este Las flores Está Eso es De repente es Mucho en las partes Acá Eso ya lo van a hacer Con mucha calma Son los naturales Que tiene una Una flor Ya está Por ahí Ahora Por ahí terminando Lo voy a aplicar Color Verde Que es el tallo Ya Simplemente Deslizo O sea La parte de abajo Y Empiezo A ponerle Estos detalles Si le pongo No Listo Hasta ahí Creo que Hemos terminado Una flor Sencilla Simple Pero significativa Dentro de la técnica De la acuarienda Y Ustedes con más tiempo Obviamente Le pueden poner más detalles Decorarle más Darle más originalidad Y más realismo Listo Por el momento Nos quedamos con esta práctica Y ustedes Supérenla Chao